La temática de la novela, Paula, ¿cómo te ha tocado del corazón? Porque a nosotros no nos tocó, y hay que decirlo, el tema de racismo. Nosotros somos de una generación, en mi imagen, las costas, ¿no? Pacífica y Caribe. ¿Cuál racismo? ¿De qué? Si uno nace y crece con gente negra y eso es lo mismo. Pero ¿cómo te ha afectado del corazón saber que eso sí pasó? Que había ese tema familiar y ese tema de racismo fuerte en una época en nuestro país. Sí, no, yo creo que en muchos lugares eso sigue, digamos, seguimos sufriendo en Colombia. De racismo, de machismo, de muchísimas cosas que realmente nos afectan mucho como cultura, como idiosincrasia. Y que no nos permiten crecer y seguir avanzando, ¿no? Como sociedad. Y para eso es la televisión realmente, para eso contamos esas historias. Para que podamos meternos y enfrentarnos a esos temas desde un lugar de que podamos hablar. Porque muchas veces cuando lo hablamos directamente, pues obviamente no sabemos cómo hacer, cómo enfrentarlos. Es un tema delicadísimo. Exacto, pero cuando lo vemos en la pantalla, cada uno lo va viviendo y lo va recibiendo como lo vaya recibiendo y lo va transitando, ¿no? Entonces eso es un mensaje súper fuerte de ver cómo no dejan que el racismo, ¿no? Cómo no dejan que una mujer sea la que maneje la hacienda solo porque es mujer, porque siente que no es capaz, porque no puede tomar sus propias decisiones. Y obviamente esto eran años setentas y se nota muchísimo más, pero yo me atrevo a decir que deben haber muchas mujeres en este momento sufriendo de lo mismo, ¿no? A pesar de que hemos avanzado un montón. Entonces yo creo que nos pone un espejo en adelante y dice, bueno, ¿qué? O sea, ¿cómo vamos a enfrentarnos a esta situación? ¿Y cómo lo vamos a mejorar? ¿Cómo lo vamos a cambiar? Claro, es buenísimo porque pone todas estas temáticas en la mesa de conversación, en las casas y nos pone pues a reflexionar qué clase de seres humanos venimos siendo y en qué nos queremos convertir. Y tú que eres mamá de un hijo de la misma edad del mío, pues cómo inyectarle a esos hijos de 6, 7 años que, hombre, que todos somos iguales, que aquí no hay clasismo, que sí, que el del sur se puede convivir con el del norte, ya no más división, ya no más pluralización, sobre todo a esta generación, Pau, que está en nuestras manos esa responsabilidad. Total, y yo creo que para eso hay que dar ejemplo porque los niños aprenden con el ejemplo, tú le puedes decir lo que sea, pero si tú no lo aplicas, ellos no aprenden nada. Entonces, uno el ejemplo y dos, decir las cosas como son. Yo creo que mi hijo saber qué es el racismo, qué es el machismo, que eso existe, no hacer como si no pasara nada, sino como identificar las cosas, reconocerlas, ponerle nombre para poder enfrentarlas y poder decir, ok, yo no voy a replicar esto que ha venido replicando como la sociedad en tantas materias en las que vivimos.